Agatha Tú estás peleando mucho y eso no me gusta a mí Muchos quieren llegarme pero no es tan fácil Yo tengo cara mala pero no soy la así Por mí vete pa'l diablo yo te pago el taxi Ay no, 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 ay no, 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 ay no, 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 yo mejor te aguanto de todo Ay no, 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 ay no, 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 ay no, 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 yo mejor te aguanto de todo Mami, ¿por qué te pone así? Si yo te estoy ceilando es porque me era papá de Papi, también te quiero a ti, que se mueran de envidia cuando te me ponga así Ay no, 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 ay no, 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 ay no, 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 yo mejor te aguanto de todo Ay no, 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 ay no, 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 ay no, 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 no Es porque quiero y puedo, recuerda que tu café soy yo que te lo cuelo Cuando estoy contigo con un vuelo Me gusta y te encanta como te doy al pelo Te retumba, te retumba, cámbiate mami, vámonos de rumba. Te retumba, te retumba, cámbiate mami, vámonos de rumba. Tú estás peleando mucho y eso no me gusta a mí. Muchos quieren llegarme pero no es tan fácil. Yo tengo cara mala pero no soy la así. Por mí vete pa'l diablo, yo te pago el casi. Yo no voy a caer en to' tu labia, esos celitos tuyos me dan rabia. Tú siempre a mí me llevas la contraria, son cosas que me encuentro innecesarias. Deja de joder, yo soy tu mujer, ven a comer pelea mañana. Deja de joder, yo soy tu mujer, ven a comer pelea mañana. Ay no, 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 ay no, 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 ay no, 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 yo mejor te aguanto de todo. Ay no, 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 ay no, 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 ay no, 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 yo mejor te aguanto de todo. Agata, con chimbala, con chimbala. Llegó la para, chimbala de este lado, con Agata. V1 produciendo, el productor de oro. BVC, Miguel Tom, Albert Diamond, Waldy Kiki. De lo que, activo, Puerto Rico RD. Fui. 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 Gracias por ver el video.